Más allá de las tradicionales marchas del Día del Trabajo y los enfrentamientos entre oposición y fuerza pública, el primero de mayo en Venezuela dejó como gran legado la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular. Este anuncio fue hecho por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que busca recuperar la paz en la nación a través de este mecanismo. Convoque una Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, con el pueblo, con la clase obrera. Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades y llamo al pueblo a prepararse para una gran victoria constituyente. Victoria, victoria, victoria popular. El mandatario arremetió contra la existente Asamblea Nacional tildándola de podrida e invitó acérrimamente a sus partidarios a que se tomen las calles apoyando la revolución y que preparen los mejores candidatos posibles para asegurar la victoria del oficialismo. Que vayamos preparando los mejores candidatos, las mejores candidatas, para que tengamos una gran victoria y la Asamblea Nacional Constituyente tenga una mayoría arrasadora del pueblo bolivariano, del pueblo chavista. Según el jefe de Estado, la constituyente, que estará conformada por 500 miembros aproximadamente, será una manera de potenciar la existente carta magna de Venezuela, a la que calificó como la hija de Chávez. Maduro aseguró que en las próximas horas enviará al Poder Electoral los parámetros de la constituyente y comentó el designio de un cuerpo oficialista para apoyar dicho proceso, el cual estará presidido por el ministro de Educación Elías Jawa y en el que participarán otros oficialistas como la canciller Delsi Rodríguez y la primera dama Silvia Flores. Este anuncio se realizó en la avenida Bolívar de Caracas, donde confluyeron las diferentes movilizaciones de los oficialistas que se originaron en varios puntos de la capital. Paralelo a esto, la oposición decidió ejecutar su manifestación por el primero de mayo desde la avenida Francisco Miranda, pasando por la avenida Boyacá y terminando en la sede del Supremo, pero como ya es habitual fueron dispersados por los agentes de la Fuerza Pública con gases lacrimógenos. De nuevo figuras opositoras como el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara dirigieron las protestas contra el Ejecutivo.